Desde su fundación en 1947, H&M ha crecido hasta convertirse en una de las principales compañías de moda a nivel mundial, generando 22.6 millones de dólares en ventas anuales. Al no tener fábricas propias, todas sus operaciones se construyen alrededor de un equipo de 100 diseñadores, quienes trabajan de cerca con un gran número de centros de producción, formando una gigantesca cadena de proveedores, bodegas y más de 3.500 tiendas distribuidas en 55 países. Por medio de un flujo rápido, flexible y eficiente en la cadena de suministro, H&M ha logrado superar a la competencia. En el Tecnológico de Monterrey, tenemos la clave para optimizar la gestión de recursos e incrementar las posibilidades de éxito de cualquier organización. Si estás a cargo de la organización de la parte estratégica y operacional de una empresa, el Diplomado en Logística y Administración de la cadena de suministro te ofrece los conocimientos necesarios para mejorar tus competencias de liderazgo y la toma de decisiones. A través de 120 horas de estudio, adquirirás conocimientos en temas como el análisis y diseño de la cadena de suministro y de las operaciones logísticas, sobre el flujo de materiales y de la información, así como de la administración de inventarios. Porque hoy la tecnología ha creado un ambiente donde prácticamente todas las compañías pueden optimizar su cadena de suministros y agilizar los procesos, te invitamos a descubrir las claves para crear negocios de alto rendimiento en el Tecnológico de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!